Me encuentro con Gema Carrillo de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Escuelas del Condado Miami-Dade. Gema, a pocas semanas ya de iniciar las clases en el condado, ¿qué preparativos tiene el departamento para esto? Estamos preparando todos, poniendo los últimos detalles en todos los departamentos de transportación, nutrición, comidas y muy importante, hemos pasado el verano entero entrenando a los directores, los administradores y los maestros. Ahora, en unas pocas semanas, comenzamos a entrenar a los nuevos maestros, tenemos más de 500 maestros que comienzan este nuevo curso escolar. Como primera vez que entran en un salón de clases con los estudiantes, estamos esperando más de 350 mil estudiantes el día 21 de agosto, que comienzan las clases y como siempre, muy emocionados y esperando que, ansiosamente, que empiecen esos niños a entrar en las puertas el primer día. Se ha escuchado en estos días nuevamente sobre el Zika. Muy importante, estamos en comunicación directa con el Departamento de Salud de la Florida, para cualquier eventualidad que exista de que haya algún problema con Zika o haya algún riesgo, en este momento no se ha sabido nada y para los padres, bien importante, que se aseguren que le pongan mangas largas y pantalones largos a los chicos para protección y también, si quieren, antes de salir de la casa, que se pongan el repelente. El repelente tiene que ponerse antes de salir de la casa porque en el colegio no se le puede poner el repelente a los estudiantes. El reingreso al primer día de clases es el día 21 de agosto, el lunes. El horario de entrada varía de acuerdo a la escuela, si es escuela primaria, escuela intermedia o escuela secundaria, tienen una hora diferente. Tienen que chequear con la escuela de su vecindario o la escuela donde va su hijo a ver a qué hora comienza el día 21 de agosto. Las escuelas públicas tienen alrededor de 70 a 75% de hispanos que se reincorporan el día 21 de agosto. Le damos las gracias a los padres de familia por confiar en nosotros con sus tesoros más preciados que son sus niños. No se preocupen, nos vamos a ocupar de ellos. Nuestra labor es educarlos y enseñarles para que sean verdaderos ciudadanos del siglo XXI. Gracias.